Bueno, mi segundo día en Segovia. Estamos aquí en el punto marcéntrico, que es donde está el acueducto. Voy a subir por una calle que hay por aquí, que lleva a la catedral, pero no sé si llegaré hasta el final a la catedral. Hace bastante calor y se ha ido muy a olvidar. Transeúntes, que no quieren que les preguntes. Gente de la calle, de ciudad, que sale a pasear y a contar a los demás que ha llegado el nuevo amanecer. Con el parque de los sueltos de la ciudad, Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video